¿Qué tal? Es un placer que me acompañe como cada semana a una emisión más de Noticortos. Así que, ¿qué les parece si nos vamos a las noticias? Adelante. La colonia Emiliano Zapata Sur fue de los primeros lugares en donde inició el cambio de alumbrado público. Serán cambiadas 7.000 lámparas chinas reportadas como apagadas, comenzando por los avisos más antiguos. El alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, aseguró que no se está invirtiendo en este proceso, ya que llegaron a un acuerdo con la empresa que brinda el servicio. También afirmó que a lo largo de su administración continuarán los cambios de estas lámparas. Tenemos un promedio de alrededor de 7.000 luminarias reportadas como apagadas, algunas de ellas que pueden funcionar reparándose y otras que se pueden sustituir. Y estaremos haciendo estos cambios a lo largo de toda la administración prácticamente de toda la ciudad. Este mes de febrero entra en vigor en el estado el divorcio sin causales, conocido también como divorcio exprés. Aseguran que esto traerá beneficios para Yucatán, ya que será un divorcio más fácil, menos costoso y desgastante. El proceso duraría dos meses aproximadamente. En caso de tener hijos, quedarían resguardados aún después de la separación. Este trámite empezaría su proceso a partir de que uno de los cónyuges lo solicite. Y se busca que los hijos dejen de ser rehenes en este proceso. Actualmente, como está la legislación de nuestro estado, el poder disolver el vínculo matrimonial, o sea, lleva meses, lleva a veces años, lleva un desgaste emocional, económico a la pareja o a alguno de los cónyuges, precisamente porque la legislación exige que se comprueben causales para poder disolver el vínculo. En las playas del Cuyo fueron rescatados dos pescadores cubanos, quienes salieron de la isla y debido a una falla mecánica, quedaron a la deriva por ocho días. Los habitantes de esta playa dieron parte a las autoridades migratorias, las cuales llegaron al sitio a brindarles la atención necesaria. Los pescadores se encontraban en un buen estado de salud. Las autoridades migratorias ya trabajan para regresarlos a su país, en donde su familia ya los espera. Son dos pescadores cubanos que regalaron en el puerto del Cuyo y que en el día de hoy ya fueron trasladados hacia acá, hacia este punto de migración. Son dos pescadores cubanos que pertenecen a una cooperativa de pescadores que están muy interesados en regresar a Cuba y se están haciendo los trámites pertinentes por parte de la dirección de migración para que ello pueda ser llevado a cabo. El gobernador del estado, Rolando Zapata Bello, encabezó la capacitación de más de 700 jóvenes yucatecos. Esto tiene como finalidad brindarle a los jóvenes mayor experiencia, nuevas habilidades y destrezas que le permitan incorporarse a un empleo formal. Más de 300 empresas de todo el estado capacitan a los profesionistas y técnicos durante dos meses en las áreas de ventas, auxiliar administrativo, asistente educativo, cultura de belleza, costura industrial, entre otras. Miles de jóvenes acudieron al concierto Átomo 2013. Escucharon por varias horas a sus artistas favoritos, a pesar de que la lluvia amenazaba con hacer acto de presencia. Entre gritos y un buen ambiente se llevó a cabo este evento. Circo Pop, en rueda de prensa, platicaron y cantaron. Yo sigo aquí, será su primer sencillo de su segundo disco que saldrá en algunas semanas. Que estoy aquí, hablándote, busco el milagro que te haga entender. Que estoy aquí, perdiéndote, busco el motivo que te haga creer. Que estar viviendo así ya no es vivir, y que es más ciego el que no quiere ver. Que yo sigo aquí. Muchas gracias. El que también causó euforia fue el cantautor yucateco Alex Sintek, quien platicó acerca de los duetos de su nueva producción, en los que destacan Sophie Mayen y Pambo. Ya en el escenario demostró la calidad de estos duetos. Y por cada beso que te das, soy un beso de un futuro incierto, culpa de mi cuerpo, soy mi soledad. También se presentaron enjambre, CAI, bandas y DJs locales. Fue así como miles de jóvenes disfrutaron la noche. Informó para Noticortos a Yerim Castillo. Y ahora vámonos a ver el siguiente segmento. Adelante. Madre comandita que chancreas hija, que todos los padrecitos que ya quieren crear sus cosas. Esa es la del pajarito, el típer, el típer. Ay, Madre Santa, hasta el Padre Ramón, comadre, el de la tele, ¿a ti? Yo soy el Padre Ramón. Ven a rezar, es mi profesión. Como dice familia, soy un comediante, un cura cantante. Si solo consigo hacerme su amigo, yo soy como soy. El papá, Padre Ramón. Ay, no, comadre, ese no. El arzobispo Lencha, que quiere seguir el paso de sus jefes así, hoy no más, como lo dice. Yo creo que sí, está muy bien, ¿verdad, Blakita? Que tú no se estimulas. Se apronte una cuenta del arzobispo. Ay, yo creo que sí hay que hacer eso para seguir los buenos pasos del jefe, ¿no? Petra, este Padrecito Madre está súper recontento. Su chanrisa, oílo, oílo, comadre, oílo. Comadre, le voy a decir algo, nada más que no vaya a chechonear. Porque, ¿sabe qué? Yo me voy a Hollywood así a ser famosa. Má, comadrita, ¿y eso? Pues, chan, conocí al actor ese, el Richard Heer ese, y me voy con él, que me va a llevar así a ser famosa allá. Ay, mata, guapetón, el Richard, ese, ese, como Heer, Richard Heer, ¿verdad? Ese, ¿y dónde lo conociste? ¿Tú a qué lugares te metes? Ay, comadre, ya sabe, una que es así de la alta, ya sabe, ya sabe. Llegó así a dar su chan conferencia, comadre. ¿Su conferencia? Ay, comadre, ¿qué guides usted? No es ningún actor, ese es el secretario de comunicaciones y transporte. Guay, comadre, pero, ma, me fui con la finta, pero es que véalo bien, comadre, ¿sí o no? ¿Te parece al Richard Heer ese? Tenía tu cara y también tu cuerpo, tenía tus ojos y me estremecí, y se parece a ti, y se parece a ti. Ay, está guapo. Ay, son igualitos, comadrita. Comadre, vaya conmigo hacia Hollywood a ser famosas. Vámonos de vacas, comadre. Ay, nos vamos a disfrazar de vacas, comadre. Ay, comadre, qué guira es usted, de verdad, como me cae mal. Vámonos de vacaciones, comadre. Madre, madre, vámonos, sí, vámonos, comadrita, para que seamos las comadres y su batea en vacaciones. A las comadres. Nos vemos, nos vemos, comadre. Adiós, ahí nos vemos. Ay, cuando regresemos, les avisamos. Tiene que volvemos. ¡Ajá! Y estas fueron las noticias. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han enviado sus comentarios al correo contacto arroba yucatanincorto.com o bien, para todos los que me quieran seguir en Twitter, arrobaFlorCastilloMX. Nos vemos en la siguiente entrega. ¡Adiós!